Estas muñecas son las amigas inseparables de Karina. Esta joven que padece cáncer y que cada segundo de su corta vida, pide a sus santos que gente buena, como usted, la ayuden a vivir más tiempo. El 5 de junio le cambió la vida a la familia de Karina Méndez Torres. Ella tiene 18 años, es originaria de Jalapa y lucha por su salud. Karina era una joven sana, cruzaba el cuarto semestre de preparatoria, con buenas calificaciones y muchos amigos. De pronto, un día las cosas cambiaron y el mundo se le vino encima. Es cáncer a la sangre. Pues que es una maquera en manos de Dios y que me ponga manos de Dios. Y de los tratamientos que me están dando. Todos los medicamentos que me pedían en el hospital eran demasiado costosos. Hay de 13 mil, de 20 mil, de 40 y de 80 mil pesos el más caro. Por ese motivo yo tuve que abandonar el hospital, porque no contaba con suficiente dinero para poder comprar esos medicamentos. Lo que pasa es que la quimio me dejó un poco acabado en mi cuerpo. La señora María Petrona cuida de ella, madre preocupada por la salud de su hija, quien la llevó al hospital. Pero los recursos ya no le alcanzaron, ya no pudo seguir con sus tratamientos y la regresaron a su casa. Pues los tratamientos que se compraron, pues uno salía en 30 mil. Los otros, pues como yo me sentía tan mal, pues mi esposo que dio las vueltas. Pues nada más para una quimia, como madre, quien espera que un hijo se enferme. Y una enfermedad en que se puede decir que solamente Dios puede. Mi fe, pues pedirle a los compañeros que me pueden ayudar. Ellas piden que las apoyen con un granito de arena, para poder comparar los tratamientos. Y así Karina salga adelante. Hay un número de cuenta en Bancomer, 4152-3120-8220-2729. A nombre de Petrona Vázquez, abuela de Karina, para que usted los ayude. ¿Quieres ser un campeón? ¡Ven a Sean Cárdenas! Entrenadores certificados por la CEP, CONADE y FEMEX Taekwondo. Nuestros valores, disciplina, respeto, confianza y responsabilidad. Nuestro compromiso es la superación deportiva. ¡No eres triunfo, eres tu decisión! ¡Haga el pacto! Ven a Siam Cárdenas.